¡Chico! Te iba a decir, de ahí arriba se nos tiene que ver. Como hormigas. Me cago en todos sus muertos. ¿Tú cómo te llamas, compadre? Ángel. No te me pongas machito. ¿Está buena o no está buena? Está muy buena. Ángelito, súbete, anda. Si te quieres bajar, me lo dices ahora. Estamos. Se acabó la puta miseria, Ángelito. Pero menos que leáis, ¿no? Como dos gallitos, bien machos. Y a los dos minutos estáis reventando una tienda como si nada. ¡Dale! No hayas de chulito. Yo no quiero que te pase nada. A mí no va a pasar ni nada. Tenemos tres minutos antes de que llegue la policía. Hay que ir a muerte. Joder, joder. ¡Venga, ya, lo último, vamos! ¡Venga, va, vamos! ¿Quién es el dueño de todo esto? ¿Quién es su hija? Hay una tía. Voy a casarme con ella. ¿Tú sigues con la abogada esa? La están pinchando. Usted me dice qué es lo que le están pidiendo. Y yo se lo traigo. Entregar, cobrar y listo. Salud. Oye, ¿y sé que está con tu padre? Es un madero. No me suena. Porque es de los jefes. ¿Te lo estás montando por tu cuenta? ¿Qué cojones está pasando aquí? Es que cada uno va a lo suyo. ¡La llave! ¿A dónde quieres llegar? ¡Arriba! Lo más alto que pueda. ¡Gracias!